Unamos nuestro corazón al corazón orante de María Santísima. Ella atrajo sobre la Iglesia naciente el regalo supremo de Pentecostés, el don del Espíritu Santo que hizo posible la predicación de los apóstoles, el don del Espíritu Santo que es la fuerza de los mártires, que es la elocuencia de los buenos predicadores, que es la pureza de los corazones. Ese don del Espíritu Santo llegó al colegio apostólico porque ellos estaban orando y María estaba con ellos. Pidámosle a ella con fervor, con convicción, que recibamos ese mismo don nosotros. Ninguno de los que está aquí puede decir estoy completo, estoy sano o soy santo. Todos estamos incompletos, necesitados y en camino de conversión. Y el don del Espíritu Santo es nuestra riqueza, es nuestra esperanza. Por eso tomamos las palabras con las que Dios le declaró su amor a María Santísima. Eso es la Anunciación, una declaración de amor. Pero no era sólo para ella, sino que a través de ella, es Dios contándole a la humanidad cuánto nos ama. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por eso cada vez que rezamos el Ave María, estamos recordando ese anuncio de amor. Y estamos creyendo en ese amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, quisiera iniciar este retiro y sobre todo esta primera charla con un mensaje de profunda confianza. Nosotros no estamos solos en este camino. Hay muchas personas que oran por nosotros, que nos manifiestan su cariño, su apoyo, su disponibilidad. Pero es sobre todo el don de su oración lo que yo quiero destacar en este momento. Porque soy un convencido de que el corazón del sacerdote es un tejido de la misericordia de Dios y de las oraciones de la Iglesia. Piense usted en las personas que usted conoce, de su familia, de sus amigos, y que usted sabe que están orando. Yo mismo no me fío, no me fío de mis fuerzas, sino que continuamente estoy pidiendo ayuda. Y para este retiro en particular le he pedido a numerosas personas que nos ayuden, que nos envíen el regalo de su oración. Y por eso queremos empezar con esa tónica de confianza, con esa tónica de esperanza. Yo no sé en qué momento vocacional te encuentras. Todos hemos pasado por distintas circunstancias en nuestro camino. Hay oportunidades en que el terreno parece despejado y uno se anima. Y uno puede sentir casi, como dice la canción, tan cerca de mí que hasta lo puedo tocar. Pero en otras ocasiones, las dificultades se amontonan, o el recuerdo de la vida pasada se hace fuerte. O a veces hay incluso como engaños, yo digo que son como engaños del enemigo. Yo he visto perderse algunas vocaciones porque dicen yo tengo que salir a arreglar tal problema. Y luego no arreglan ni ese problema ni otros. De manera que necesitamos mucho discernimiento y necesitamos sobre todo una mirada muy fija en Jesucristo. Recordemos todos hermanos, lo que le sucedió al apóstol Pedro en ese episodio tan conocido, cuando Cristo camina sobre las aguas. Entonces, usted recuerda como Pedro empieza a caminar y todo va bien. Mientras Pedro tiene su mirada en Cristo. Cuando Pedro se pone a mirar las olas o a mirar los vientos, la fuerza de los vientos, ahí empieza a hundirse. Así que empezamos este santo retiro con una gran confianza por la oración de María Santísima y de tantas personas que nos acompañan. ¿Cuál es el tema central de nuestro retiro? Vamos a tener con la misericordia de Dios un número de predicaciones. ¿Cuál es el tema que agrupa, el hilo que conduce? El título que le hemos querido dar es Formación Interior. Y en esta primera charla precisamente vamos a explicar qué es lo que entendemos por esa formación interior. Recordemos que para Jesús, la formación de sus apóstoles no fue una tarea más. Él pasó, nos dice San Lucas, pasó la noche en oración. Cuando ya había un grupo grande de discípulos, Jesús quiso elegir los que iban a ser columnas y semillas del nuevo Israel. El antiguo Israel tenía doce tribus por los doce hijos de Jacob. Jesús quiso que este nuevo Israel empezara también con ese número tan simbólico y escogió a doce. Pero no quiso escogerlos sin pasar por una prolongada oración. Esa oración de Cristo es un acto precioso de amor. Y es muy importante que tengamos claro que nosotros hemos nacido de la oración de Jesús. Para mí es conmovedor eso. Para mí es conmovedor pensar que si yo tengo un llamado especial para el servicio de Cristo y de la Iglesia es porque Él lo ha querido. Porque Él ha orado por mí. Explícitamente se lo dijo en la última cena Ustedes no me han elegido a mí y fui yo quien los elegí a ustedes. Como dice la canción Sonriendo ha dicho mi nombre. De la oración de Jesús Nace ese grupo Y Marcos capítulo 3 nos dice Los eligió para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Para que estuvieran y para que fueran. De tal modo que al ir a predicar no se apartaran de Cristo y al estar con Cristo no se desentendieran del dolor del mundo. Que frase tan preciosa esa de Marcos capítulo 3 Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Podemos decir que ahí está resumida la vida del sacerdote. Es estar con Cristo y es salir a predicar. Pero de tal manera repito que cuando salimos en la misión cualquiera de las formas que tiene la misión hoy cuando salimos a la misión no nos apartamos de Cristo. Y cuando estamos en la intimidad de la amistad con Cristo no nos desentendemos del dolor y de la necesidad del mundo. Esa es la vida sacerdotal. Pero los evangelios nos dicen más. Los evangelios nos dicen que Jesús dedicó tiempo a ese grupo. En alguna ocasión dice y no quería que nadie se enterara porque estaba enseñando a sus discípulos. Esto también creo que hay que mirarlo como un acto de su amor. Jesús a quien todo el mundo busca según la expresión de San Pedro todo el mundo te está buscando. Jesús a quien todo el mundo busca ha querido buscarnos a nosotros. Y Jesús a quien todo el mundo busca se aparta un poco de la multitud para concentrarse en ese grupo. Ya esto nos indica algo muy importante sobre lo que es la formación. Tiene que ser muy importante la formación para que Cristo se haya apartado de tanto dolor tanta necesidad que hay en la multitud y se haya concentrado en ese pequeño grupo. ¿Por qué Cristo le da una atención especial a ese grupo? No se trata de elitismo. No se trata de que sean una casta especial. no se trata de premiarlos por nada. Si Cristo dedica un tiempo especial a este pequeño grupo es porque tiene un encargo para ellos. Y ese encargo aparece con claridad en el capítulo 15 de San Juan y en el capítulo 28 de San Mateo. La fórmula de San Mateo suele llamarse la gran comisión. Vayan vayan y hagan que todas las naciones sean mis discípulos. Para eso los estaba preparando o como dice el capítulo 15 de San Juan yo los he destinado para que vayan y den fruto un fruto que permanezca. Cuando el sacerdote vive santamente su misión es un policarpo ese nombre me gusta viene de la raíz griega poli carpos carpos significa fruto poli significa abundante o mucho poli policarpo quiere decir mucho fruto y Cristo nos ha enviado para que seamos policarpos para que seamos gente que da mucho fruto ¿cuál será ese fruto? corazones convertidos vidas restauradas comunidades donde se vive se practica el evangelio entonces Cristo le dio importancia a la formación les habló al corazón les permitió hacer preguntas les explicaba las parábolas en privado dice San Marcos a la gente les hablaba en parábolas pero a ellos les explicaba ese trato quiero insistir en esto ese trato preferencial no es ningún premio ni es ningún privilegio es lo que Cristo ve necesario para el camino de servicio al que quiere encomendarlos Cristo el Señor los va a enviar como una prolongación de su propio amor y de su propia palabra por eso hallamos en San Juan estas expresiones el que a vosotros escucha a mi me escucha y en el mismo evangelio dice a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados solo podemos interpretar esas palabras como una voluntad de Cristo de prolongar en ellos prolongar en los discípulos su propio ministerio Cristo parece darse cuenta es una interpretación muy infantil pero tiene algo de razón que dos manos no bastan y quiere añadir 24 manos con esos primeros apóstoles Cristo se da cuenta que una sola boca predicando no alcanza quiere añadir otras bocas y ellos serán como la prolongación del amor y de la luz de Cristo para que en ellos se cumpla de manera especial lo que el sermón de la montaña aplicaba a todos los discípulos ustedes son la luz del mundo entonces Cristo le dio importancia a la formación Cristo quiso que la formación de sus apóstoles fuera el comienzo la base firme pero ahora debemos preguntarnos en que consiste esa formación y ahí vamos llegando al tema central de nuestro retiro hay una formación que es exterior y hay otra formación que llamamos interior y lo que nos llama la atención en primer lugar al mirar los santos evangelios es que la formación que podemos llamar exterior es como mínima no aparece un pensum que materias les daba Cristo si les daba antigo testamento bueno vengan apóstoles hoy tenemos clase de profetas que clases les daba Cristo no sabemos aunque Lucas capítulo 24 si nos muestra en el pasaje de los discípulos de Maús que por lo menos aquellos dos discípulos uno de los cuales se llamaba Cleofaz les hizo una larga clase bíblica de teología bíblica porque dice el texto de San Lucas les fue explicando todos los textos de la ley de los profetas que se refieren a él pero lo cierto es que exteriormente no tenemos muchos elementos para saber que les daba a él parece que lo más importante era esto que poco a poco iremos descubriendo en estos días queridos hermanos era el tema del de la formación interior en una primera aproximación podemos decir que la formación interior es la semejanza con Cristo pero que clase de semejanza viene en nuestro auxilio el capítulo segundo de la carta a los filipenses tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo el cual siendo de condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonó a sí mismo y sigue todo ese cántico que la iglesia ha hecho suyo en las vísperas de los días sábados podemos decir que la formación interior es una escuela de seguimiento de Cristo que hace énfasis en los deseos los sentimientos los propósitos los proyectos todo lo cual en lenguaje bíblico se puede sintetizar con la expresión formación del corazón siempre que recordemos que corazón en la biblia no alude únicamente a la parte sentimental por así decirlo entonces parece que Cristo se preocupó por la formación de ellos y parece que se preocupó especialmente de la formación interior y la formación interior es formación de los afectos los deseos los recuerdos los proyectos todo eso que bulle en el misterio del corazón humano tendremos Dios mediante una predicación expresamente sobre ese tema del corazón humano el misterio del corazón humano que es el primer espacio de libertad el primer y fundamental espacio de libertad que cada uno de nosotros tiene ese espacio en el que usted se queda solas con usted mismo ese espacio en el que usted toma sus decisiones radicales ese espacio en donde Cristo quiere hacer alianza con usted hay una palabra que Cristo dice a un grupo de judíos en el evangelio de Juan una palabra que me ha impactado muchas veces Cristo les dice mis palabras no entran en ustedes es decir Jesús se da cuenta cuando la palabra está siendo recibida de una manera puramente exterior quizás entiendo el significado quizás aprendo a manipular la teología quizás aprendo a moverme entre los pasajes bíblicos pero hay algo dentro de mí que sigue reacio que sigue resistente que sigue lejano con terrible claridad lo dice antes de la última cena no soy yo el que los ha elegido y sin embargo uno de ustedes es un demonio uno de ustedes me va a entregar Jesús se da cuenta es increíblemente perceptivo Jesús se da cuenta si nosotros lo estamos oyendo solamente de un modo exterior con los oídos del cuerpo solamente y con una mente que analiza desmenuza pero que no acepta en lo profundo de su ser entonces la formación interior es como una especie de proceso por el cual uno se va rindiendo a Jesucristo rendirse a Jesucristo rendirse a el que quiere decir rendirse a el quiere decir que Cristo va tomando posesión progresivamente va tomando posesión de todo mi ser san pablo nos muestra el culmen de ese proceso cuando dice ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí si comparamos al corazón humano con una casa pablo se da cuenta que en cada uno de los cuartos en cada una de las habitaciones ya reina Cristo ha habido una inundación Cristo me ha inundado y esa inundación de Cristo ha llegado hasta el último rincón de mi ser en ese momento se puede decir que hay una verdadera formación ya que citamos a san pablo recordemos la importancia que pablo le da a esa formación hay tres cartas en el nuevo testamento que son conocidas como cartas pastorales dos dirigidas a timoteo discípulo muy querido por pablo y otra dirigida a tito otro discípulo extraordinario colaborador de este apóstol cuando pablo se va acercando al final de su vida él también como cristo se concentra se concentra especialmente en estos discípulos suyos que son en primer lugar discípulos de cristo y les da indicaciones numerosas indicaciones es lo que encontramos en primera y segunda de timoteo y en la y en la carta a tito esas indicaciones nos muestran que pablo le da gran importancia a la formación pablo se da cuenta que si no se asegura la transmisión se pierde el mensaje dice pablo en primera corintios 11 yo he recibido una tradición que yo mismo he transmitido me gusta tanto ese pasaje que me aprendí el texto en griego paredo ca hymin transmití a vosotros ho kai pare labon lo que también recibí paredo ca y pare labon pertenecen al verbo griego que tiene como sustantivo paradosis que es la tradición tradición la entrega tradere es entrega entonces todo el futuro del evangelio depende de la tradición depende de la entrega las nuevas generaciones tienen derecho de recibir el evangelio con toda su fuerza su belleza su frescura su poder la obsesión de pablo con la formación tiene una explicación en esto que acabo de decir el ideal de la formación está en asegurar que todo el que reciba el evangelio en el siglo 22 lo reciba puro completo sin desteñirse y los que reciban el evangelio en el siglo 25 si la humanidad llega hasta allá que lo reciban completo puro aquí entra un concepto muy bello que es el concepto de la ecología espiritual hoy muchos jóvenes entre los cuales seguramente se cuentan ustedes tienen un justo interés por la ecología cada vez hay más personas que son sensibles a la injusticia que se comete cuando se maltrata el medio ambiente el papa francisco en su encíclica laudato si presenta un argumento que considero importante dice él la destrucción de este planeta la destrucción de la casa común como él la llama la destrucción de la casa común es un acto de injusticia con las nuevas generaciones entregar un planeta destruido contaminado un planeta convertido en basurero es una injusticia contra los seres humanos que vienen después de nosotros esa es la ecología natural que debe preocuparse por las fuentes de agua por la riqueza de los distintos hábitats pero hay también una ecología sobrenatural una ecología espiritual y la ecología espiritual es la que predica san pablo san pablo no predica que yo me acuerde de la ecología natural pero si predica de la ecología sobrenatural la ecología espiritual cual es esa la que dice la gente que viene tiene derecho a recibir el evangelio completo con toda su fuerza con todo su poder desafiante con todo su encanto y su belleza con toda su hermosura y su poder la gente que viene tiene ese derecho si yo recibí un evangelio y entrego otro no solo estoy traicionando a cristo sino que estoy despreciando y maltratando a la gente si cristo llama a la santidad y yo por mi cuenta y riesgo empiezo a pensar no eso de la santidad está muy difícil eso está muy complicado la gente no da para tanto no ya realmente no eso no demasiado la gente no da para tanto entonces no les voy a decir que sean santos porque eso es como uno eso es eso es irreal eso no eso es demasiado les voy a decir que sean buenas personas entonces resulta que desde el día de la pascua hasta mis días el evangelio hablaba de santidad y yo hice una ruptura porque ahora yo no hablo de santidad ahora yo hablo de que sean buena gente estoy entregando menos de lo que yo recibí resulta que los niños los jóvenes de mi tiempo y los que vengan después tienen el derecho de escuchar un evangelio que los deje asombrados que los desafíe si yo entrego menos estoy traicionando a Cristo y estoy traicionando a la gente lamentablemente eso es algo que está sucediendo en nuestra época se llama la teoría del evangelio rebajado el evangelio aguado el evangelio diluido como que uno dijera la gente no da para tanto no da para tanto como la gente no da para tanto les voy a pedir menos otros en cambio han llegado al extremo de cambiar el texto así por ejemplo una de las grandes injurias contra la palabra de Dios sucede en la Biblia que reparten los testigos de Jehová peor todavía el caso de los mormones de hecho las Biblias protestantes ustedes y yo sabemos que están mutiladas no tienen los 73 libros usualmente tienen 66 o sea que se metieron con la palabra de Dios pero todavía me parece más grave el daño que hacen los testigos de Jehová porque para evitar que la gente pueda tener una idea católica de la Biblia cambian el texto por eso hay Biblias no sé si son todas no he revisado todas las ediciones pero hay Biblias de los testigos de Jehová que no dicen esto es mi cuerpo sino dicen abiertamente esto significa mi cuerpo se metieron con la Biblia y la cambiaron o sea que la persona que lea esa Biblia que es una una Biblia profanada la persona que lea esa Biblia pues se va a encontrar con un mensaje que no es el mensaje ha sido violentado el río venía limpio y sigue sucio esa es la angustia esa es la preocupación del apóstol San Pablo por eso San Pablo quiere que sus discípulos Timoteo y Tito no solamente estén bien formados ellos sino que esa formación sean capaces de transmitirla así por ejemplo le dice a uno de estos discípulos suyos no te apresures a imponerle las manos a cualquiera no te apresures porque le dice eso porque él se da cuenta que es necesario examinar muy bien a quien se le imponen las manos no te apresures a imponerle las manos a cualquiera de modo que se preserve escoge bien a quienes vas a formar que sean capaces a su vez de formar a otros claramente Pablo está muy preocupado de que no se vaya a perder el mensaje porque tiene que haber una tradición una paradosis limpia y resulta que en esa paradosis limpia en esa tradición limpia la persona clave es el obispo que es el sucesor directo de los apóstoles y alrededor de los obispos y con nuestros obispos estamos nosotros los presbíteros ahí es donde está ahí es donde está la esperanza de que el evangelio llegue completo y completo que es con toda su fuerza con toda su belleza con todo su poder con toda su capacidad de cuestionamiento una vez me preguntaba un joven de una comunidad religiosa por algún retiro que tuve ocasión de ofrecer me preguntaba el evangelio es fácil o es difícil de entender antes de tratar de responder esa pregunta aquí en público yo quiero decir que esa pregunta misma es muy difícil porque en cierto sentido el evangelio es fácil pero en otro sentido el evangelio es difícil como no vamos a entrar ahora en cuestiones de exégesis ni cosas de estas lo que puedo destacar es que el evangelio es difícil sobre todo en la práctica en la vida y por eso siempre será una tentación rebajar el evangelio achicar el evangelio disminuirlo siempre será una tentación y esa tentación de disminuir el evangelio roba es un crimen es un robo roba a la gente porque le priva de la admiración del asombro el evangelio debe ser asombroso el evangelio debe ser tan cercano como el niño de Belén y tan majestuoso como el Cristo del Tabor esa frase le puede servir usted no se sienta obligado a copiar todo pero las frases que usted vea que le sirven copielas porque eso le sirve para su meditación el evangelio repito debe ser tan cercano como el niño de Belén y tan majestuoso como el Cristo del Tabor y eso tiene que notarse en nuestra predicación por eso el evangelio a la vez es fácil y es difícil es cercano y es imposible que dijo imposible imposible dije el evangelio es imposible eso no me lo invento yo eso lo dijo Cristo lea usted el capítulo número 19 de San Mateo y usted se da cuenta que Cristo dice que el evangelio es imposible cuando Cristo habló de que los ricos los que ponen su confianza en las riquezas no iban a poder entrar en el reino de los cielos y que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja cuando Cristo dijo eso entonces llenos de espanto dice el evangelista San Mateo capítulo 19 llenos de espanto los apóstoles dijeron y entonces quien puede salvarse así y Jesús dijo nadie nadie es imposible como quedarían esos pobres nadie nadie puede salvarse para los hombres es imposible para el pero Dios todo lo puede o sea que radicalmente Cristo puso el evangelio más allá de las fuerzas humanas cuando usted vaya a predicar incluso ya desde sus ejercicios pastorales porque ustedes según las distintas las distintas etapas de su formación ustedes ya predican en muchos sitios con sus catequesis con sus misiones con su colaboración parroquial ustedes ya hacen una labor que ya tiene impacto no me molesta en absoluto me parece que la iglesia es pedagoga la iglesia es madre y maestra y sabe que la formación sacerdotal no puede ser solamente teórica sino que también hay que tener ejercicios específicos servicios reales pues usted por favor no pierda de vista que el evangelio debe ser asombroso no debe ser solo cercano el evangelio debe ser tan cercano como un abrazo como un abrazo es muy agradable recibir un abrazo de un buen amigo una buena amiga ese abrazo que le da uno el papá la mamá los hermanos los amigos eso es muy agradable el evangelio debe ser muy cercano muy cercano como un abrazo pero el evangelio también tiene que ser asombroso asombroso como la cruz asombroso como una aparición del resucitado el evangelio tiene que ser asombroso y si la gente del grupo juvenil donde usted va de la catequesis que usted ofrece de la novena que predicó en la parroquia de no se donde si la gente no siente ese asombro lo lamento mucho hermano algo está fallando el evangelio tiene que producir asombro y no cualquier clase de asombro ha de producir el asombro congruente con aquello que es absolutamente inexplicable como así wow ese es Dios si ese es Dios ese es Dios ahora bien si uno intenta producir impacto y producir asombro pero no presenta la dimensión de abrazo y de ternura tampoco hermano porque ese Dios que es solamente majestuoso trascendente infinito santísimo es un Dios que a la larga termina traumatizando a la gente porque entonces la gente siente la gente siente no, no puedo con ese Dios no puedo por ejemplo hay que recordar que Martín Lutero era una persona traumatizada y a él lo traumatizó entre otras cosas la predicación que él conoció en su infancia y juventud porque todo el tiempo le hablaban del Dios santo que te conoce el que no te puedes esconder entonces él vivía vivió muchos años bajo un impacto que rayaba en la enfermedad mental el Dios del que no me puedo esconder el Dios al que tendré que darle cuentas de todo y luego le empezó una obsesión con que Dios era el juez y el juez y el juez entonces si usted predica solamente el Dios asombroso usted termina predicando un Dios juez implacable que finalmente asusta a la gente y la aparta de él si usted en cambio predica solamente ese Jesús que es super amigo super tierno todo bien bien hermano todo va a salir bien palmadada en la espalda no te preocupes como contaban de un padrecito que pecaba de exceso de misericordia o sea una misericordia mal entendida fue un hombre a confesarse y le dijo padre tengo que confesarle el crimen más horrendo en un momento de ira incontenible he cometido el peor de los crímenes tuve una discusión con mi madre las cosas se salieron de cauce la herí mate a mi mamá le dice el padre ay estos muchachos estos muchachos bueno no lo vuelva a hacer entonces fíjate que son dos extremos el Dios que es juez implacable que no perdona una que se fija en todo que lleva estricta cuenta y está apuntando todo lo que usted hizo así no es el Dios super tierno que en el fondo no interesa en el fondo eso ni pecado será eso ni pecado será normal perfectamente normal mire con la edad que usted tiene usted está en la edad de la masturbación entonces perfectamente normal luego usted está en la edad en la que siempre juegan con las mujeres normal luego usted está en la edad del adulterio normal entonces con esa normalidad terminamos creando un monstruo repugnante y despreciable un monigote llamado Dios formar que es formar es llevar el evangelio prepararse para llevar el evangelio con todas sus consecuencias con todo su consuelo porque el evangelio tiene que consolar a los pobres Isaías 40 consolado consolado a mi pueblo dice el Señor hay que llevar el consuelo a nuestra gente hay mucha gente que está sufriendo mucho económicamente socialmente son excluidos son marginados son desplazados y además de los sufrimientos físicos hay otras personas que están sufriendo de manera espantosa por otro tipo de exclusiones y de pobrezas las personas que sufren por soledad por traumas por abusos por frustración son muchos los sufrimientos muchos entonces hay que consolar al pueblo de Dios pero fíjate que sabiduría sobrenatural tiene que tener un buen predicador un buen sacerdote un buen pastor el buen pastor tiene que tener tanta sabiduría eso solo puede venir de Dios porque hay que consolar pero también hay que exigir hay que animar pero también hay que corregir el evangelio tiene que salir de tu boca y sobre todo tiene que verse en tu vida tan cercano que una persona que te conozca diga es mi mejor amigo pero tan poderoso tan asombroso que una persona diga cuanto me falta la carta a los hebreos nos habla de esto con respecto a Cristo usted sabe que el tema principal de la carta a los hebreos es la presentación de la pascua de Cristo del sacrificio de Cristo como una ofrenda sacerdotal por consiguiente Cristo es el sumo sacerdote y la carta a los hebreos nos dice dos cosas que parecen contradictorias él puede compadecerse de sus hermanos porque está rodeado de debilidad cercano a nosotros verdadero hombre pero luego dice la carta a los hebreos tal era el sumo sacerdote que nos convenía santo inmaculado santo inmaculado apartado del número de los pecadores es que eso es lo maravilloso de Cristo lo maravilloso de Cristo es que es cercano y santo es cercano pero no es cómplice es santo pero no es inalcanzable un buen sacerdote tendría que ser así una persona que tú lo ves lo ves tan normal lo ves tan cercano lo ves tan amigo pero luego no te quedes solo en eso un hombre tan asombroso tan asombroso que la gente y especialmente los jóvenes que te vean digan como dicen los mexicanos como le hace como le hace como es posible entonces nosotros tenemos que ser cercanos y a la vez inalcanzables que dijo inalcanzables si señor inalcanzables porque cuando usted se vuelve alcanzable lo empiezan a manejar lo empieza a manejar el gamonal del pueblo lo empieza a manejar la amiga la novia la amante lo empieza a manejar la familia la familia la familia lo quiere manejar a uno eso son ay Dios mío la familia lo quiere a uno mucho pero la familia da sus puntaditas a ver por donde lo va manejando a uno familia lo maneja a uno de muchas maneras entonces el sacerdote tiene que ser inalcanzable en nuestras familias somos o tenemos que ser lámparas lámparas de amor de alegría de cercanía de Dios de bendición de Dios pero al mismo tiempo al mismo tiempo tenemos que ser inalcanzables para la familia porque el día que su familia sienta que lo tiene aquí en el puño ese día lo manejan ese día usted deja de ser sacerdote de Cristo y se convierte en acólito de la familia y esos son los casos menos graves en otras oportunidades lo maneja uno la gente que tiene plata entonces lo van alcanzando a uno lo empiezan a invitar mucho sacerdote es alcanzable a través de una zona del cuerpo conocida como boca entonces le van dando una comidita venga padre descanse padre aquí le preparé le preparé su cabro como a usted le gusta le preparé su carne oriada le traje su desayunito y lo van manejando lo van manejando entonces las familias poderosas del gobierno del departamento de la ciudad del pueblo se echan al sacerdote al bolsillo y ya el sacerdote queda con su boca sellada ya no hace nada ya se volvió un perro mudo como le cerraron la boca llenándose la comida entonces el sacerdote debe ser inalcanzable y luego pues está también el tema afectivo tema afectivo que es complicado porque el sacerdote que se vuelve alcanzable para la mujer y también hay casos de homosexualismo el sacerdote que se vuelve alcanzable para la mujer por dar ese ejemplo entonces la mujer empieza a dominarlo empieza a dominarlo yo siempre cuento una historia de una amiga mía que un día me dice Fray Nelson opóngase con todas sus fuerzas al tema de la ordenación de hombres casados o de sacerdotes casados opóngase a mi me llamó la atención que me hiciera ese comentario y le digo y por qué me dices eso pues yo nunca he estado a favor de eso nunca entonces me dice porque en mi parroquia quien coordina la catequesis es un diácono permanente el cual es casado y usted viera lo que es llamar al diácono lo llama uno contesta la esposa a la orden vamos a decir aquí un nombre inventado señora Rosalvita es que necesitaría hablar con el diácono usted no es Claudia usted no fue la que lo llamó también ayer entonces resulta que la esposa se convierte en la oficina de prensa y se convierte en la ministra de relaciones públicas entonces por eso esta me decía usted no esté de acuerdo nunca con los sacerdotes casados porque la mujer los va a manejar y eso es real hay un pequeño sector de la iglesia católica que se llaman los greco católicos los sacerdotes greco católicos están en plena comunión con el papa francisco y son tan sacerdotes ellos como este servidor no hay ninguna diferencia ni ningún problema pero como ellos han crecido se han formado en esa frontera entre el mundo ortodoxo y el mundo latino resulta que los greco católicos si ordenan hombres casados es una población ínfima ínfima dentro del conjunto de la iglesia católica pero ellos si ordenan hombres casados entonces cuando yo estaba en Irlanda haciendo mi doctorado tuve ocasión de concelebrar con uno de estos sacerdotes éramos varios que estábamos ahí yo no estaba presidiendo lo cual les repito no tiene nada de anormal porque una vez más les digo ellos están en plena comunión con la iglesia católica de Roma y con el Papa y todo común y corriente solo que tienen esa disciplina especial son un porcentaje muy pequeño muy pequeño luego no me pidan números de contacto ni cosas de esas bueno el hecho es que estos sacerdotes greco católicos pues son casados y entonces allá en la ciudad de Tala cerca de Dublín imagínate si se me va a olvidar esa experiencia estábamos varios sacerdotes concelebrando no me acuerdo que celebración era así era un aniversario de la fundación de ese convento de ahí de Tala y de los dominicos y estaba este sacerdote greco católico concelebrando y la señora esposa estaba allá en la asamblea sin ningún problema como era un día festivo como era un día de alegría para nosotros los dominicos en esa ciudad entonces después hubo una pequeña comida una pequeña recepción muy bien entonces allá llegamos la gran mayoría éramos frailes dominicos había unos poquitos diosesanos de la región y estaba este hombre y estaba la señora esposa bueno y resulta que la reunión pues va avanzando va avanzando y de repente la señora esta empieza a utilizar como arma una zona de su cuerpo conocida como codo yo no sé que idioma hablaba ella pero todos entendimos el gesto el gesto es nos vamos y nos vamos ya y el padrecito entonces se disculpa sorry sorry please excuse me I have to leave y se va el padrecito padrecito hablaba inglés se va el padrecito a mi esa imagen me quedo muy grabada el codo de la señora yo a veces tengo pesadillas donde veo un codo el codo de la señora entonces el sacerdote tiene que ser inalcanzable cercano pero inalcanzable porque la mujer maneja la mujer maneja la mujer organiza la vida la mujer dispone estuve en la ciudad de Bari en Italia donde hay uno de los centros ecuménicos más importantes de Europa especialmente en diálogo con los ortodoxos rusos cosa que es muy graciosa porque Bari queda muy cerca de Grecia y del patriarcado de Constantinopla entonces pero Bari es un centro ecuménico que tiene su énfasis en la relación con los ortodoxos rusos entonces estuve allá participé de una liturgia de los ortodoxos bueno por oficios que me puso la comunidad y era muy simpático muy simpático ver la realidad de estos sacerdotes por ejemplo una característica de los sacerdotes ortodoxos es que ellos se vuelven al final inamovibles para un obispo es casi imposible mover a uno de estos sacerdotes ¿por qué? porque lo primero que tiene que hacer él es contarle a la obispa lo que le dijo el obispo la obispa pues es la mujer ¿no? la esposa entonces la esposa no está de acuerdo mira que me pasan para la parroquia ¿dónde queda eso? mira ese es un sector en el norte de Bucaramanga norte de Bucaramanga ¿y dónde vamos entonces a criarse nuestros hijos y a qué colegio van a ir? es que ya hay mucha necesidad mucha necesidad la que tienen estos hijos para eso sí fue bueno para criarlos ¿no? para engendrar sí para eso sí está listo pues me hace el favor y va y le dice a su obispo ese que usted se queda aquí sí mi amor sí mi amor claro las cosas son como son la gente dice una cantidad de tonterías ahí sobre el celibato porque la gente cree que el tema del celibato es tener sexo con una mujer no hombre el problema del celibato no es ese el problema del celibato es hogar si vas a ser fiel a un hogar y vas a formar un hogar ese es el tema bueno pero ese no es nuestro tema ahora finalizamos esta primera charla ya tenemos una primera idea de lo que es formación interior formación interior es lo que va sucediendo dentro de tu corazón es tu manera de responder desde dentro de ti al llamado del señor y nos hemos dado cuenta en lo que alcanzó esta predicación que Jesús se preocupa por la formación interior y que el apóstol San Pablo se preocupa por la formación interior ¿por qué? porque de aquello que suceda dentro de ti depende en buena parte lo que pueda suceder dentro del corazón de nuestros hermanos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre